Como José, Eliezer Izquierdo Perlaza, de aproximadamente 27 años, fue identificado el cuerpo sin vida hallado a orillas del río Tuluá en la tarde de este sábado sobre el sector de la urbanización San Francisco. El hombre presentaba dos heridas con arma de fuego y en el momento del hallazgo se encontraba sin identificación. Por tanto, gracias al trabajo de los funcionarios de medicina legal, quienes hicieron pública la ropa que vestía, se dio con el paradero de los familiares los cuales identificaron plenamente el cadáver de esta persona oriundo de la ciudad de Tuluá.